El Estado de México permanecerá en semáforo epidemiológico color naranja, sin embargo, se abrirán algunas actividades a partir del lunes 1 de marzo. A partir del próximo lunes 1 de marzo, los museos, espacios culturales, cines y gimnasios podrán funcionar con un aforo de 30%, cuidando en todo momento las medidas preventivas. El gobernador agregó que en la entidad se acumulan 200.758 casos confirmados de COVID-19 y 20.819 decesos. Sin embargo, el secretario de Salud Estatal, Gabriel Oshacuevas, aseguró que el Estado se encontraba a cinco puntos de poder avanzar al semáforo amarillo, pues de acuerdo con el corte del 24 de febrero, se tiene una ocupación hospitalaria en camas generales de 51% y un 44% en las que tienen ventilador. Habitantes del Estado de México comentaron que sería bueno pasar al semáforo amarillo, sin embargo, aún hay una gran cantidad de contagios y no se siguen las medidas adecuadamente. De pasar al semáforo amarillo, pues está bien, voy de acuerdo, pero también seguir cuidándonos unos a los otros, para que sigamos, por si siguen las cosas como están hasta ahorita. Me imagino yo que sí, digamos que se termina esto, pero no sabemos cuándo. Aquí está bien, pero la gente es necia, entonces no importa si volvemos a amarillo o a verde, de todos modos van a seguir saliendo, van a seguir sin utilizar sus cubrebocas, van a tener mal comportamiento. No vale mucho la pena de que volvamos y de todos modos las personas van a hacer lo que les dé la gana. Yo siento que está bien porque pues así ya podemos salir un poquito más de nuestra área, ¿no? Reporto para Canal 6, Cecilia González.